Bueno, me encuentro con Josué Romero, ingeniero del Departamento de Ingeniería y Diseño de aquí de Solar Power Park. Cuéntanos un poco, Josué, esto de las paneles solares, esta nueva tecnología. Pues mira, esto funciona de la siguiente manera. Aprovechamos el recurso solar por medio de las celdas fotovoltaicas, estas reciben esa radiación, esa energía pasa hacia un inversor, el inversor transforma esa energía, la inyecta a la red de modo que nosotros podamos utilizarla en nuestra residencia. ¿Cómo nos ayuda esto? Pues que al final de mes tenemos una reducción en la energía que consumimos del distribuidor. Eso se refleja en dinero. Eso es muy importante, Josué. Yo imagino que los clientes cuando llegan aquí, lo primero que piden es, quiero ahorrar. ¿Qué le pueden ofrecer ustedes aquí en Solar Power Park? Correcto, mira, aquí vienen dos tipos de clientes. Uno que es el que no tiene acceso a la electricidad, que no hay una red de distribución, a ese cliente le ofrecemos un sistema aislado para que él pueda tener iluminación y pueda tener sus servicios básicos. Viene otro tipo de cliente que es el que quiere reducir su costo mensual de energía consumida. Entonces, a estos clientes les ofrecemos un sistema interconectado, que igual funciona con paneles solares inversor, y lo que se hace es que la energía que producimos con los paneles solares la consumimos nosotros mismos, dejamos de tomar energía del distribuidor eléctrico, y a final de mes tenemos una reducción en la factura del distribuidor. ¡Gracias!